En esta oportunidad, en Noticias Señales, les traemos un informe especial del programa FENASCOL en las regiones. Asistimos a Barranquilla a varias reuniones de incidencia lideradas por Henry Mejía, en compañía de Amado Donado, presidente de la Asociación de Sordos del Atlántico, Azatlán. Y Ariel Mantilla, presidente de la Asociación de Sordos de Barranquilla, ASBAR. Los temas centrales en las reuniones fueron tres. Conocer la situación de las personas sordas en relación con sus derechos, trabajo, educación, participación, salud, etc. Las asociaciones de personas sordas de Barranquilla, ASBAR y del Atlántico, Azatlán, dieron a conocer la situación que viven respecto al acceso a oportunidades y sus derechos. presentar la misión de FENASCOL, hacer una toma de conciencia de la condición dual de las personas sordas para el reconocimiento de la lengua de señas y barreras que enfrentan en el entorno y socializar el tema que se va a trabajar en la Semana Internacional de la Lengua de Señas con el siguiente lema. Realcemos los derechos de las lenguas de señas. A continuación, ampliación de las fechas y entidades con las que nos reunimos. El 5 de agosto nos reunimos con el asesor de discapacidad de la gobernación del Atlántico, Hernando Viloria. El 6 de agosto estuvimos con Brian Corredor, jefe de la Oficina de Inclusión y Desarrollo Productivo Centro de Oportunidades. En otro espacio, el mismo día, tuvimos una reunión con Eduard González, presidente de Inclusred. El 8 de agosto, nos reunimos con Ana María Aljure, gerente de Ciudad, y con Viviana Luque, asesora de la Gerencia de Ciudad. El mismo 8 de agosto, nos reunimos con Paola Amar, secretaria de Educación de Barranquilla. Y el 9 de agosto, nos reunimos con el concejal de Barranquilla, Estefanel Gutiérrez Pérez. El mismo 9 de agosto, estuvimos con Lilia Nurueta, directora de Goin Barranquilla. Seguiremos realizando acciones de incidencia por todo el país. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Sentidas utancasacies de la P diretora. Sentidas de Villals. Sépecñas, establishment Kur K. Suscríb lata de로 ha parlado. ¿ Xbox aplicarás? Sentidas tan clave.